Apache es el gran ganador de ¿Quién es la Máscara 2021? ¡Por fin! ¡Es un duelo! ¡De bien razón, señoras y señores apaches! ¡Galipa! Este tierno personaje es un cúmulo de talento. El programa Chiquilladas lo vio nacer artísticamente. En esta apartada orilla, ¿saben mejor las malteadas? La telenovela Carrusel de las Américas le dio proyección y cautivó a toda una generación en Onda Vaselina, grupo con el cual grabó el álbum Banda Rock. En el año 2000 formó parte del suceso musical OB7, siendo su voz parte importante del éxito de temas como Shabadabadá, Más que Amor, Enloquéceme y Love Colada. Como solista, ha grabado siete álbums, desprendiéndose grandes éxitos como Tocando Fondo, No Me Quiero Enamorar, Solo Déjate Amar y Se Te Olvidó. Recientemente, su sencillo bailar se está colocando en el gusto de todos. Estrella del doblaje, dueño de una voz inigualable, compositor y productor, un artista tocado por los dioses. No le hablen de amor, no le hablen de amor. Apache es Calimba. Gracias por venir a jugar aquí a Quién es la Máscara y por regalarnos ese talento, esa voz y ese corazón, mi querido Calimba. Estoy perdidamente enamorado de haber estado aquí, lo digo de corazón. El año pasado fue absolutamente catártico para mí, como para muchísimas personas. Para mí ya lo iba a ser y con la pandemia fue mucho más fuerte. Entonces, en el momento que entré al personaje y dije, no tengo que ser el personaje Calimba, tengo que enseñarles quién soy verdaderamente. Y Apache me permitió ser eso. Y lo más bonito es que quería que Apache llegara a esta circunstancia y que llegara a la final, que ganara, que se pusiera en esta posición para decirle a la gente, yo sé que el mundo los va a golpear un día, pero estando yo aquí les puedo decir, nada más tengan fe, nada más tengan amor, recuerden quiénes son y van a estar en donde regresaban a estar, en donde querían estar, en donde Dios les prometió que iban a estar, ahí van a estar. Solo amense, amen la vida y amen lo que tienen. ¡Qué hermosas palabras, Calimba! Bueno, pues, güera, una vez más te veo muy conmovida con toda la razón. Sí, es que todo lo que él habla es real. Y los que te conocemos muy de cerca sabemos que has pasado desiertos. Yo sé que Dios te ha traído aquí para enseñarte muchas cosas y sobre todo para hacer ese instrumento, ese instrumento para venirnos a recordar que hay un ser supremo. Gracias por recordarnos quién es él. Gracias. Te amo mucho, papá, y te admiro más que nunca. Y no porque estés aquí, sino porque he visto ese amor que ha traspasado ese personaje. Y lo hemos sentido todos. Y felicidades. Felicidades. Prometí que no iba a llorar. Sí, el señor Calimba, el gran campeón de quien es la máscara 2021. El gran jefe Apache se lleva este trofeo. ¡Upa! 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 Sí, señor Calimba. Cada uno de los discurso, dile de quién es la máscara. Sí, señor. ¡Bravo! 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 ¡Ganador indiscutible, Kalimba! Muy merecido este trofeo, mi querido Kalimba. Gracias. Pero por supuesto que queremos ver al campeón, sí, a Kalimba aquí en ¿Quién es la máscara? Cantándonos, pero esto me lo llevo, te lo regreso. Es con B de vuelta, mi hijo. Ahí está, señoras y señores. Sí, nuestro campeón, nuestro ganador. Kalimba, ¿en quién es la máscara? ¡Bravo!